¿Qué es la importancia de los servicios hidráulicos? No entiende la tecnología, el esfuerzo, las inversiones, la complejidad técnica alrededor del suministro de agua potable y también o más del saneamiento de los vertidos que como humanos tenemos que desechar por el inodoro y por los desagües de nuestras casas, seremos incapaces de hacer un sistema sostenible para poderlo trasladar a las siguientes generaciones. Bueno, ahora las tendencias realmente son las nuevas tecnologías fundamentalmente basadas en la transformación digital que es un aspecto que abarca muchas cosas desde la sensorización más sofisticada hasta las comunicaciones en tiempo real para llegar la información a lo antes posible al gestor y también al ciudadano. Y eso está haciendo un cambio sustancial en la gestión y en el manejo y en el mantenimiento de los sistemas. Es decir, ahí la tecnología digital va a apurar condiciones tecnológicas muy importantes de manera que podamos ser más eficientes. AEAS es un foro de encuentro entre profesionales, es una asociación técnica en donde fundamentalmente es una asociación de operadores de servicios, pero también hay expertos, hay entidades de asistencia técnica, de apoyo, de suministro de determinados equipamientos. Y lo que aportamos es un foro de encuentro, una capacidad digamos ordenada de discutir sobre los temas técnicos que nos importan, que le importan al ciudadano, que generan eficiencia y por lo tanto ventajas de carácter en calidad y económicos. Y lo que hacemos es contribuir a que todos esos elementos se discutan de una forma seria, de una forma estructurada y ayudar a que nuestras administraciones públicas sean capaces de organizar, de planificar y de gestionar una cosa tan compleja como es el agua. Bueno, las ferias son un elemento importante, al final es un lugar donde a pesar de haber visto desarrollos tecnológicos en el papel o en internet, no deja de ser un punto de encuentro físico entre personas para analizar las nuevas evoluciones, los equipamientos adicionales, las mejoras que existen. Y es un punto obligado. Nosotros como asociación ayudamos a que estas ferias se hagan realidad. Hoy en particular yo he estado en un evento paralelo que se hacía en relación con las depuradoras de pequeñas localidades, que me parece de mucho interés y de mucha importancia para el futuro de la depuración en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!